Siempre, siempre en mi mente un lindo bolorito Suéltamela compadre que me la está adorcando Tú estás siempre en mi mente Siempre en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides? Si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides? Si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé Me cuento nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Si yo trato de olvidarte Yo quiero Olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente Como en ti, tú, 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 para olvidarme Ayúdame, ayúdame a olvidar Yo no sé Como sé Como te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Claro, claro que sí De los temas románticos Siempre, siempre en mi mente Para todas las chiquillas Claro, claro que sí Por ahí para La Vilchis Para Betillo Para Gamaliel Ahí para todos los empleados Aquí de AGM Records Gracias acá para mi buen amigo La Chalupa El ingeniero de cabecera De muñecos de cartón Y de la Super de Cooper Ahí le vamos a dejar de encargo La mezcla A ver cuánto tiempo Nos tarda en hacerla Vamos a continuar saludando Toda la gente por allá De Rancho Sacrificio Amigo de los Zavales Alto del Moralito Allá para mi buen amigo Don Carlito Sosa Para su hijo Alejandrito Sosa Allá por Rancho El Palmar Allá para La colonia Tambián Claro que sí Estación La Puente Tanseme Miradores Mascareñas Amigos de Mincunía Para mi amiga Lupita Para su mami Familia Betancur Pérez Estación Manantiales Compadre Claro que sí Amigos de Chacagorda Las Palmas Claro que sí Loma del Rayo Mis buenos amigos Del rancho Loma del Rayo Santa Juana Allá para mi compadre Fidel y toda la familia Vamos a continuar Con más música Con una cumbia Que se llama Se llama Muñequita Muñequita Cuéntale compadre Que me la estás ahorcando Ja 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 ja